Con tan solo 33 años, el puertorriqueño J. Álvarez se estará presentando en su gran concierto de enamorados aquí en Empodium. Él está una figura del reggaetón y por supuesto latinos estarán unos instantes con él, no se lo pierdan. Mira, gracias a Dios la ciudad de Nueva York me ha dado un cariño increíble y es de las ciudades más importantes para un artista. Seguir sonando, seguir vigente y es súper atractivo seguir viniendo acá a Nueva York, la verdad que me llena de orgullo. Mira, soy un tipo soñador, un tipo que soy bien persevera, bien persevera mucho en lo que hace. Voy a mí 100%, soy una persona que vive positiva todo el tiempo y yo creo que eso es la clave del éxito. Mira, ya estoy grabando música, estoy grabando, estoy en el estudio grabando, guardando temas, escuchando temas. Ahora mismo estoy súper bien con Rico Suave, ya más de 20 millones de visitas en YouTube, preparando el próximo sencillo. Estoy preparando los sencillos más fuertes del disco para después sentarme a escoger lo mejor que he grabado para hacer un disco de 12 temas y sacarlo, si Dios quiere, para el 2018 y hacerlo una promoción increíble, una promoción fuerte en todas las redes sociales y en toda la televisión aquí en Nueva York vamos a estar también promocionando fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!